Soy la primera mujer senadora de Roma y aún no sabes mi nombre. Julia Mesa es una persona muy culta, muy inteligente, muy hábil. Una mujer que llegará a estar sentada en el Senado de Roma y que de facto llega a gobernar Roma. Julia Mesa es un personaje tremendamente fuerte al que interpreta Aitana Sánchez Gijón. Son los personajes que más me fascinan, estas mujeres que se salen del molde, pioneras, mujeres que se atreven a desafiar el orden establecido, que además estaban muy solas como mujeres en esas decisiones o en esas oportunidades históricas. Una de esas pocas mujeres que tiene el control del imperio y que, nuevamente, que no se sepa, ocultada por la historia. La historia siempre la han contado los hombres y, además, la han contado los vencedores, los vencedores hombres.